Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulo de mi Jerko Dragon con la mouse y este dragoncito negro que tenemos aquí Como en el capitulo anterior, que si no lo habrán visto, les recomiendo que lo miren Red Diamond, diamante rojo Uuuuh, puede ser? Uuuuh Wow, después tenemos esto, que es otro tipo de armadura, me imagino yo, si, la puedo hacer la de, es como el netherite No, si, en el cuerpo de dureza de la armadura, vale, está bien, tengo armadura, voy a tener una armadura negra cuando termine todo esto, así que super bien El tema, chicos, en el capitulo anterior, para quienes no lo hayan visto muy mal, tienen que ver todos los capitulos de esta fabulosa serie Eh, nos vinimos a este nether, nether cambiado, nether muy bonito, por cierto Y encontramos un montón de plantas, flora, fauna distinta, y venimos a buscar materiales para poder hacer la casa Esto es Yellowstone Eh, el problema, es que creo que estoy en una capa superior Y tengo que bajar Y, eh, no tengo muchas posibilidades de bajar Como se habrá dado cuenta Ojo Ojo, que por esto se puede subir No mames, wey Esto lo quiero, esto lo quiero en la nether update Y en esos ojos gigantes que están ahí Ahí hay un bicho ahí abajo, esperen Ah, beleza Eh, me lo esperaba En cierto punto En algún momento iba a pasar Así que le damos clic derecho No sé por qué no reaparezco en la cama Vale, no pasa nada Simplemente agarramos las cosas y nos volvemos Oh, dungeon Dungeon Lava monster Dos lava monster Tres lava bela No, gracias señores Que 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 Voy a quitar esto. Vale, esta es una de las Dungeons. Esto es verruga. Vamos a vivir de momento. ¿Le pegas tú a los...? Vale. Esta Dungeon la vamos a dejar de momento. Porque el capítulo de hoy no consiste en hacerse una Dungeon. Tengo 29 niveles de experiencia, casi 30. Los cuales van a ser súper utilizados para... Parecen los nuevos... Aquí sí parecen los nuevos biomas. Bueno, esto es de mods. Está mucho mejor. Pero parecen los nuevos biomas del Nether. ¿Y estos son verrugas? ¿Esto es arena de almas? ¿Y eso es fuego? ¡Wow! 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 ¿Y qué es esto? Esto es verruga del Nether. Estas construcciones no existían. A ver si hay algo dentro. ¿Esto se palea o cómo? Vale. Y esto es... Guard Seed. Lo voy a agarrar. Vale. Y esto creo que son verrugas del... Del Nether, ¿no? ¿No? No se puede desgrastear. Pero hay como... Hay semillas. Vale. Vamos a agarrar esto y vamos a palear esto. Hijo de... A mí no me pegues, cabrón. ¡Ojo! Esto es lo... Eh. Ahí hay diamante. ¡Llegué un portal! ¡Ojo! ¡Y oro! ¡Ojo! Me van a prender fuego. Madre mía. Vale. Vamos a comer. Vale. Estamos. ¿Qué nos salimos? Voy a ingresar por ese portal. Y si tengo mucha suerte... Hay biomas en el Nether, ¿eh? En esta... En esta actualización de Minecraft. Hay biomas en el Nether. Esos calderos me los quiero llevar. El problema es esta lavita que está aquí. Que voy a ver si tengo bloques. Tengo bloques de estos. Que por el momento no sé para qué sirven. Pero los voy a utilizar para tapar la lava. Vale. Especifico esta lava. Un bolazo de abajo. O la lava que está más al costado. Bueno. Mira de dónde salen estos bichos, macho. El problema es que no tengo mucha resistencia contra el juego. Y estos bichos aquí en el Nether son... Bueno. Vale. Los chiquitos no son difíciles de matar. De matar, ¿saben? Vale. Y aquí hay que poner... Me imagino yo... Me pueden dejar de disparar... No mames. Así que hay uno por aquí atrás. O dos... Vale. La lava viene de allá arriba. No la puedo tapar. Puedo cortar el canal. Vale. Vale. No se regenera. Así que lo puedo matar de un espadazo más. Listo. Perfecto. Y voy a saltar allá. Perfecto. ¿Qué es esto? Esto es... Sinestice... Stairs. Que no sé qué es. Pero esto es... Large Synestice Tile. A ver qué es. Por simple curiosidad. Esto se hace con... Synestice Tile. Y esto se craftea con dos balones Synestice Slab. Forge Synestice Block. Que se hace con Synestice Block. Que se hace con... Esta cosa que no es otra. Vale. Pues... Bien. ¿Qué es esto? Synestice Fireball. Me la llevo. ¿Sabes qué? Esto como decoración está hermosa. Me llevo esto. Me llevo esto. No te caigas. Eso. Vale. Vale. Tú no me vas a ganar. Tú no me vas a ganar. Y me dejan Magma Crimson. Estos bichos. Perfecto. Flecha fuera. Dije. Flechas fuera. Vale. Es bastante hostil este Nether. Parece que tenía armadura. Y nos vamos. Ah. Por cierto. Lindo portal. Vale. ¿Dónde apareceremos? ¿Apareceremos en la casa? ¿Apareceremos en una ubicación distinta a la casa? Y todo depende de cómo nos vayamos. ¿De dónde? ¿Qué portal vayamos? A ver. Vale. Hay portales debajo de la tierra. En el Nether. Que me comunican a secciones distintas de mi mundo. ¿Cómo se come? Vale. Va a estar muy interesante esta temporada. Vale. Sé que ustedes no ven nada. Y que en este punto... He pisado una de esas plantitas que te teleportan. ¿No? Vale. Sé que no ven nada. Voy a prender un minutito aquí con el mechero. Y vamos a dar a la J y nos vamos para la casa. Vale. Aquí vienen los experimentos. Y aquí es donde yo me subo las manos. Agarro todo lo que conseguí del Nether. Y comienzo a probar. Y a probar y a probar y a probar y a probar. Hasta que funcione algo. De lo que yo me imagino que va a funcionar. Primero estos cristales. Estos cristales. Según lo que yo vi. Los puedo tintar de azul. Y si es así. Que los puedo tintar de azul. Bueno. En realidad blancos no me vendría mal. Porque tengo mucho polvo de hueso. En realidad esto es polvo de hueso compactado. Yo pongo esto aquí. Y tengo polvo de hueso. En efecto. Tengo una cantidad de polvo de hueso que es impresionante. Es hilarante. El tema es que si puedo. Si lo mezclo con polvo de hueso. Sale este. Que me sirve. Pero para la parte de abajo. Es decir. Ya sé que por ahí no me ven. Vale. Puede estar así. Así que vamos a agarrar el polvo de hueso. Vamos a hacer mucho polvo de hueso. Pero tantísimo. Tantísimo como que no. Vale. Y vamos a poner esto. Igual tengo. Estamos haciendo pruebas chicos. Después a mí fuera de cámara. Me toca farmear de forma absurda. Y conseguir más. Pero. Vamos a ver. Tenemos esto. Que creo que es lo mismo que teníamos antes. No. Es ligeramente un poquito más blanco. Me parece que está reforzado. Y se rompe. Ahora este se rompe. A esta hora es esto. Se rompe. Vale. Creo que este cristal es mejor que los cristales que habíamos visto antes. ¿No? Sí. 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 Esto es lo que he estado buscando. Esta es la textura que he estado buscando. Porque ahora. Con este cristal yo puedo ver para abajo. ¿Ven? Y no hay ningún problema. Y yo puedo tener ahora animales. O cualquier cosa. Y fijarme como van sucediendo las cosas debajo de la casa. Y hacerme un terreno enorme aquí abajo. Y. No sé. La temporada pinta muy bien. Ahora. Tenemos esto. Que yo lo puedo transformar en bloques. Venir a cocinarlo. Que por cierto voy a necesitar una. Voy a necesitar fortuna en un pico. Y ahora viene. La segunda parte del problema. Ahora. Nosotros ponemos el cuarzo aquí. Cuarzo. El cuarzo se cocina. En un resonador hay que meterlo. Ahora hay que meterlo en un resonador. ¿Y qué es un resonator? Resonator. ¿De qué mod es? ¿De qué mod es? De Rexarutidi. Esto es. ¿Y cómo se crafte la puta madre? Con el resonating redstone cristal. Vale. Y con ender shard. Y esto se hace con ender pez. ¿Cómo que no se va a poder? Vale. Vamos de a poco. Segundo. Va. En realidad tercero. Tenemos eso. Y esto. Que esto. Por cierto. Chicos. Es. Una. Una vine. ¿Qué si se planta? Vale. No se le puede poner polvo de hueso. ¿Esto crecerá? Porque esto te va para arriba. Vale. Vamos a probar en. En Arenda de Armas. Tengo que traer más. Para más experimentos. Vamos a dejar esto aquí. A ver si crece. Vale. En Arena de Armas. Por ahí. Ah. Vale. Cambia la textura. ¿Ven? 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 En Arena de Armas. Como que se pone. Se pone distinto. Y esto. Supuestamente. Yo lo podía trepar. A ver si ahora. Si le pongo polvo de hueso. ¿Crece? Pues eso. ¿No? Vale. Vamos a ver si crece. Vamos a dejarlo ahí. Después tengo una. Bueno. Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Perú de Shard. Sword Sweet. Lo que sea esto. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Es como una semilla. Esto no tiene mucha pinta de que vaya a crecer. Pero. Tenemos fe. Fe y esperanza. Y ahora. Tenemos esto. Que me sirve para hacer un pico. Creo. El. En Argite. Que creo que va a ser mejor que el pico de hierro. Tiene. Una. Velocidad de ataque. 5. Y 251. Y este tiene. Dura mucho menos. Tiene una durabilidad de mierda este pico. La espada también. Tiene una durabilidad de mierda. Pero. Dura más. Es más dura que. Que pega más que el hierro. O sea. Es una espada como de oro. Es como el oro. Oro mundano. Ese. Ese es raro. Vale. Me voy a encantar los dos picos de hierro. Que no sé por qué tengo dos. Y me hice uno. Ah. Y voy a poner estas cosas. Que por cierto. ¿Cómo se craftean? Ah. Se hace con el Thuncraft. ¿Esto es del Thuncraft? No. Del Better Nether. ¿Cómo? ¿Cómo? No se craftea. Es con el Thuncraft. ¿Qué se hace eso? Madre mía. Interesante. Muy interesante. Vamos a ver. De ponerlos. En la entrada. De momento. Me duele la garganta. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Piki. Piki. Hay que prenderlos. ¿No? Sí. Hay que prenderlos. Por lo tanto. Tiene. Somos el mechero. Y le doy. Bien. Perfecto. Ah. Muy bien. Muy bien. Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a ir quitando. Esto está creciendo. No. Bien. Está. Lo voy a decir un montón de veces. Voy a fijarme si eso crece cada tanto. También voy a ir a buscar diamantes. Porque. Es hora de encontrar una cuba grande. Y sacar muchos diamantes. Así que. Voy a dejar la de exploración del nether. O podría ir a explorar un poco más de nether. No sé. Voy a dejar. Esto no lo voy a prender dentro de la casa. Porque tiene una pinta de que me voy a prender fuego toda la casa. Pero. He conseguido una cantidad de cosas bastante interesante. Déjenme decirles. Y. Bastante óptima. Voy a. Encantarme cosas. El tema es que no sé si tengo lápiz. Lápiz lethuli. Por cierto. Aquí hay una espada. Dos espadas en realidad. Me la voy a llevar. También tengo la varita aquí. Bien. Y tengo que tener lápiz en algún lado. Escondido. Muy escondido. Demasiado escondido diría yo. A ver. Lápiz lethuli. No me engañes. Lápiz lethuli. No me engañes. Me cago en el lápiz lethuli. Tengo que bajar a la mina sí o sí. Así que. El salto de fe de siempre. Fe. 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 Por otra cosa no. Eh. Creo que me dejé la comida. Así que. Eh. 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 Vale. Estas cositas. Vamos a ir comiendo. Vale. Y mientras voy caminando Voy consiguiendo más Y más Y más Y tengo recuerdos de Vietnam Vale, vamos a sacar un montón de pan Sé que dejaron una mesa de crafteo por el poblado Así que ¡Eh! Ah, es cierto que me lo tengo que comer directamente Esto porque no me puedo hacer pan En este Minecraft Vale, vamos a sacar todo esto Tengo que hacer más Hay un montón de cosas Y ¡Uff! A la hueva que no lo quiero hacer A la hueva 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 Vale, el tema Eh, vamos bajando Necesito diamantinos Tal vez no bajar así Porque me voy a romper las piernas Pero Hemos llegado Al destino No voy a usar los picos nuevos Así que me toca utilizar el Discord Si no hay una tarta abajo Así que Voy a poder curarme un poquito Si caigo Así que Esto ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Gracias, amados del pasado Por permitirle al amados del futuro comer Vale, ahí voy a comer Vale ¿Qué es esto? Carbonium more ¿Qué? ¿El carbón? Tengo diamante ¿Puedo pecarlo con diamante? No tiene pinta, ¿no? No Ni con diamante Con el scotch in general Vale Estoy en la altura Veinte Tengo que bajar un poquito más Pero vemos que Me viene la gratifit Listo, lápiz Esto es lo que quería Esto es lo que amaba Esto es lo que necesitaba Y esto es lo que adoraba A nivel treinta Se vienen los primeros encantamientos A nivel treinta, chicos Sé que lo estaban esperando Sé que lo estaban diciendo Sé que lo estaban sintiendo Oliendo Y maldiciendo Bueno, maldiciendo tal vez no Pero Tengo la varita Voy a utilizar Lumus No, esto es Stupify Espelearmos Lumus Básicamente para poner antorchas ¿No? Porque Vale, ya tengo para Ir poniendo antorchas Mientras camino Y necesito encontrar diamantes Estamos en la capa Dieciséis Y un ore medio raro Vale Vale, vamos a acabar un poquito más A minar Un poquito más Por aquí Vale Vale Sé que ya me estoy arriesgando Así que vamos a ir por aquí Voy a hacerme Un punto De dos bloques Porque Es insoportable Vale El sonido de Las antorchas Tratando de ponerse Creo que va a ser La cosa más crastrosa Del Minecraft Vale Estamos en la altura once ¿Qué tienen que aparecer Diamantes por defecto? Hierro también Así que me llevo el hierro Que sabemos que también Está escaseando un poquito Por casa Vale Aquí tiene que haber lava En algún lado O no O No Esto no se puede picar Con un pico diamante Chicos Esto lo estoy tratando De picar con un pico diamante Lumos Luz En realidad Pero le digo lumos Vale Esto lo quito Y dejo que se ponga Seguimos Nuestra Travesía Dentro de la cueva Creo que hay una cueva Más adelante Así que Llegamos Y me imagino Que encontraremos Diamantes Porque esta Es la altura Madre mía La cantidad de minerales Que no se pueden picar Con un pico diamante A ver ¿Qué es esto? La cantidad de picos Que no se pueden picar De minerales Que no se pueden picar Con un pico diamante Me hace pensar En los peligros Que puede llegar A tener esta serie Por ejemplo Al meter el betil Tengo ahora Una enorme cantidad De dimensiones Cosas que no se No se si las vamos A poder hacer todas En la serie Pero saben que yo Estas series Me las tomo diamantes Me las tomo lento Tranquilo Posado Que puede Duran su tiempo Mis series Así que Ahí estamos Dos Tres diamantes Vale Tal vez me encante Otro pico de diamante Si Tiene pinta De que Va a caer Otro piquito Diamante Un besito La puta Es la misma mina Que estaba recorriendo Recién yo Ahora que hay cuarzo Si se transforma En el glass ese Que está súper bien Ese glass Tal vez no lo necesito Tanto Pero Ahora Pero me ayuda Me va a ayudar A construir Por cierto chicos Fuera de los episodios Lo que voy a hacer Yo es farmear No sé si se los dije antes Pero se los vuelvo a recargar Voy a farmear 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 Y farmear Y farmear Y seguir farmeando Y farmear un poquito más Y si me cansé de farmear Farmear Y farmear más Porque quiero hacer la casa Y saben que para hacer la casa Necesito los bloques que busco Pero para encontrar esos bloques Hay que farmear Vale Tengo para Lapislazo y para encantar En realidad tengo todo lo que necesito Vamos a la casa J Casa definitiva Y necesito comer un poquito Antes que dormir Y ahora comemos Casi le doy A Cerrar el juego Así que muy bien la mouse Perfecto Comemos Comemos más Comemos otra vez Comemos un poquito más Y comemos más Vale Nos vamos Ahora La casa de las hadas Yo pensando que va a venir Por cierto La minga esa creció No Eso va a ser Eso tiene que ser de otra forma Chicos me parece O la otra vez De alguna forma Que se yo Si es así Si alguien sabe Si ha tocado el mod Póngamelo en los comentarios Vale El tema Wow Wow Que sueño Dijimos Que Me iba a hacer un pico De hierro De diamante Nuevo Nuevecito Ahí todo perfecto Por cierto Pico de diamante Pimba 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 Listo Diamantes Cuando se me acabe Este pico El que estoy utilizando Ahora con Scorching Heart Y el Y se me vaya acabando Un poco Este pico de diamante Los voy a juntar A los dos Dentro de un shunke Y voy a producir magia Vale Se viene Nivel 30 Me dice que tiene Irrompibilidad Y un montón De encantamientos más Y este me dice Que tiene Deficiencia 3 Y rompibilidad Esmelting Wow Pico de diamante Vale Vamos a probar este No es de eficiencia Y es pevos Vale Eficiencia Pivots Con eficiencia 3 Voy a ver si puedo mezclar Estos dos picos Con la experiencia Que me queda Haciéndome un shunke Pero no se si tengo Suficiente hierro Vamos a ver si tenemos Suficiente hierro Y si no Iré a buscar más hierro Porque Quiero juntar Los dos picos De hierro Que tengo ahora Tengo aquí hierro Tengo 16 De hierro 16 Más Una mierda 16 Más Nada 16 Más Nada 16 Más Nada 16 Ahí tengo una enderpearl Para hacerlo De Del cuarzo Pero claro Tengo que hacer uno de esos Cada vez que quiero conseguir Un bloque de ese cuarzo raro Así que no Paso Creo que con 34 Tengo suficiente Porque necesito 3 bloques Y 3 bloques Son Creo que no voy a llegar 1 2 3 Vale 1 2 3 Ahí está Y ahí está Y madre mía Como me la pide De hierro Pero tenemos Un Junque Y lo vamos a poner aquí Vale Tenemos el junque Y ahora ponemos Peacock en exp2 Boost Avance de eficiencia Y eficiencia 13 Rompibilidad Y smelting Vale Eficiencia 13 Smelting Que lástima Que no tengo fortuna Pero tengo XP Boss Y dos tipos de eficiencia Y este me va a salir Con esbalse de eficiencia 2 XP Boss 2 Irrompibilidad 3 Y smelting Que es un super pico Saben Así que con esto Voy a conseguir Mucha experiencia Mucho más rápido Que con otros tipos De De picos Y nos volvemos a la mina Voy a ir No Es que Dije voy a ir al dragón Voy a ir al nether Iba a ir al dragón Para ver si encontraba Diamantes Pero si ese bicho Se me quedó despierto Después de Esto no va Esto no va a andar Voy a ver Voy a ver Sobre que están esas cosas Porque Si están sobre Eh Arena de almas O sobre algún otro coso No Están sobre Piedra del nether Tengo algo que no tenga Smelting Si esto Tiene rompibilidad Así que me voy a llevar Esto Vale Y esto crece con esto Y si rompo la de abajo No se rompe el resto Que raro Es super raro en realidad Eh Tengo esto Que es Meh Pero esto me sirve Porque es supuestamente Un combustible mejor Estas plantas Por ahí son Super útiles Saben Bueno Vámonos para abajo O para abajo Que el para abajo Es por aquí Vale Estas plantas Me van a ayudar Me van a ayudar a bajar Así que Uff Ven Me ayudaron a bajar Un super útil Es Me ha matado Una esquina A comer Mi llegada al nether Que son ojos Que miran para abajo Che Voy a poner las animaciones Esperen Opciones Gráficos Animaciones Eeeh Terrain animated Si Partículas de pasión De vacío Partículas Todas Texturas Animadas Si Esto era lo que Lo que tenía que poner No Perdón Partículas De agua Si Eeeh No 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 tocar partículas En el nether Eeeh Jamás Vale Quitamos esto Esto me va a dar experiencia Cada vez que piqué Así que Gerard piqué El destajador de los puertos Por cierto Me encanta Esa serie de Cool Vale Vamos a comer un poquito más Porque parece que no me Muy bien No voy a matar Me voy a cagar matando Eeeh Me voy a cagar muriendo En realidad ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de agarrar? Vale Nada 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 No Señor No me pegue No me pegue No me pegue Señor No me pegue Eeeh Quiero llegar a algún lugar Donde este bicho No me persiga Por favor No ser posible Gracias 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 Señor Bicho Ahí se queda Puto Ah 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 Wow Un pigman Perfecto Un portal Otro de esos Me voy a llevar O sea que estas cosas Son del Thuncraft Interesante Vale Ah Lástima Eeeh Voy a explorar un poquito Sé que tengo que conseguir Mucho cuarzo Pero voy a explorar un poquito Quiero llegar allá A ver si puedo Puedo aunque sí Intentarlo Gracias Vale Tenemos magma cream Y no tenemos comida de sobra Pero Con tres Sé que me voy a curar un poquito Ah Las verrugas infernales Ahora Está muy bien No sé si es de Estoy cansado de caminar Sobre Sousa Wow ¿Y esto? Ah Son como Ah 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 Lichitas del canal Nether Mythenium Y tengo estas cosas También Que no sé que son Que se llaman Red Mold Y esto es Champiñon Un champiñon Pero del Nether Ojo Ojo Que es un champiñon Normal Creciendo Wow Y esto es Orange Mufro Increíble Que 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 mod Como tan guay Parezco un herbolario Men Eh Ahí De los champiñones ¿Qué es eso de ahí? What? Esperen 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 Esto 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 yo no sabía ¿Qué es? Lel 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 Lelazo ¿Qué es esto? Lucio Spore ¿Qué pica? Que tiene Glowstone Que brilla Lol ¿Esto se craftea? No Wow 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 Demonstone The Reigns of Vidra Tampoco me da nada Este Perfecto Vale Dije que quería Llegar a esos de allá Pero me da a mi que no se va a poder Voy a ir Vale 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 Aquí hay ¿Qué más de esto? Perfecto ¿Esto es un bicho? Nether Cactus Cactus del Nether Ojo Ojo Y esto crece sobre grava Cactus del Nether crece sobre grava Oh Voy a llevar un pelín de grava Porque sé que la demás la tiré Vale De a poco Asimilando de a poco El Cactus del Nether crece sobre grava Todo lo demás Más Cactus del Nether Lol Lel Y esto es Eggplant Planta huevo Se llama esta cosa Madre mía estoy envenenado Hijos de Eh Nos vamos yendo chicos Eh Sí, sí Sí, sí Increíble El nuevo Nether Eh Ya les digo que voy a farmear Esto es lo que quiero farmear yo Pero esperen que voy a comer un poquito Porque Aparece cualquier bicho de atrás y me mata Pero tengo un Netherrack Para hacer lo que tengo que hacer Tengo planta Tengo tierra del Nether Que sirve para plantar todo lo que vienen siendo esporas Los Cactus del Nether no sé que me darán Lo cual está super guay Me encanta Me encanta como suben los niveles de experiencia Con el Con el XP Boost Es 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 otra cosa Vale Tengo que tirar algo que no me sirva a mi cabeza Por ejemplo Sí, entendieron el sarcasmo Para quienes hayan entendido el sarcasmo Master Pop Vale Vamos quitando todo esto ¿Cómo suben los niveles? ¿Cómo suben los niveles? ¡Papá! ¿Cómo suben los niveles? ¿Cómo suben? ¡Lol! ¡23 niveles! Y me había quedado en 11 ¡Su madre! Vale Le quitamos esto Es que todo te da niveles en el Nether Porque la Netherrack también te da Te da niveles No sé si esto sirve para algo Pero yo me lo voy a llevar No, no El Nether ahora mismo es una mina de frutos increíbles ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto es De lo que estaban hechos Vale, vale, vale 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 Vámonos para la casa Asimilemos toda la información Toda la información concerniente Y vamos a ver qué hacemos Porque empiezan las pruebas del Nether Empiezan las pruebas ¡Wow! Está súper guay en realidad Todo lo que se puede hacer en el En el modpack Y creo que Todo eso que flipamos recién Es con un solo mod Y lo de los lava monsters Que se generen en el Nether También está súper súper bien Y son avances de Karmaland ¿Eh? Porque el Karmaland Tienen lava monsters Y eso significa que los bichos esos Se van a generar Simplemente entran al Nether Así que Está súper guay Vale, vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Y ahora con esto Supuestamente tendría que crecer ¿No? O crecer hacia abajo No sé No sé Vamos a dejarlo ahí Está como Vale, ahora Necesito esto Y ver cómo crecen los cactus Porque no creo que sean como los cactus Los otros cactus Los cactus Redmood Los agarré, ¿no? Está la Estalabernate ¿Qué es esto? Tiene pinta de que eso vaya a crecer Yo había agarrado los cactus Creo que los tiré Bueno, vamos a probar con esto Piggy Pinggy Pinggy Piggy Tenemos este Que se planta aquí Súper bonito Que no sé si que se craftea algo Voy a ver si se craftea algo con esto Acá están los cactus ¿Vale? Nether cactus Vale, esto supuestamente Con el tiempo Pincha, pincha Se pueden poner uno al lado del otro Cosa que está bastante guay Y Esto Que son Los redmood Estos Vale Que solo se pueden plantar acá arriba Y después está esto Que es un Vale Esto debe de ser como los Me llevo uno de estos Con el pico Vale, ahora sí me lo puedo llevar Jaja Esto debe de ser Como los Los mushroom tradicionales Que necesitan Estar a oscuras Que no les dé directamente El sol Y entonces sé Donde lo voy a colocar Que va a ser aquí abajo Vale Bueno What's up What's up bro Listo Eh Necesito esto Bien Eh Si mal no recuerdo Esto lo ponemos aquí Ahí suficiente luz Se pone aquí Perfecto Agarramos el polvo hueso Y le damos Ah Vale Y ahí como que va creciendo ¿No? Va a ir Va a ir Ojo Que se transformó Nether miselius Se transformó Como en un miselio Que quizás Contamine Ah no Que el Nether miselius Debe contaminar La tierra esa Del Nether Y si yo quito esto De aquí No lo contaminarán ¿No? ¿No? Se fue el peligro De contaminación Está súper bien Ahí está el piso De mi casa No sé si lo vieron ¿Ven ese? Es el piso De mi casa Vale Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir Haciendo un poquito Más de cristales Que por cierto Eh Polvo de hueso Es una de las cosas Que se consiguen Más fáciles En este Pack de mods Así que me imagino Yo Que para hacer Esos cristales Me viene súper bien Voy a ir viendo Vamos a ver Si los cactus Crecen O por lo menos Si creció uno Que estaría súper bien Tendría que empezar A hacer las cosas Del Minecraft Vanila También ¿Vale? Qué raro Que no me tocó Fortuna en nada ¿No? Esto crece Con No No Eh Eh Lol Es como Un líquido ¿No? Vale Es como Un líquido Creció Muy interesante Y ahora Esto Por ahí Tal vez Nah Esto no tiene pinta Que sea Vale Eh Sabemos Un montón De cosas nuevas Pero un montón Eh Vale Por el momento Hay dos hongos Que crecen Que se pueden utilizar Como decoración Ahora Eh Vamos a agarrar Estos cristales Estos cristalicos Bueno Igual no sé Qué me Conviene más Si el cristal Que tengo yo Ya puesto El blanquito Ese O este Voy a ver Cuál es más Transparente Lo cual me gusta Más Pica No hay mucha Diferencia No hay diferencia Pero si como Que se cortan Así que voy a Poner el El que es Con polvo Hueso Porque el que es Con polvo Hueso Se rompe Más fácil Bueno Aunque no No porque Si uno se pone A pensar Esta parte De aquí Puede estar Cortadita Vale Pero No Es más Transparente Este Ahora que lo estoy Viendo Es más transparente Este Y es más Duro Así que voy a Llevarme Este Voy a agarrar Este Voy a ponerlo Así Voy a empezar A construir A partir De aquí Como están Viendo Ahí va Ahí va Ahí va Los otros Cristales No los pongo Los que son Que son A partir De cristal Normal Porque No son Homogéneos O sea Si tienen Una parte Que es más Transparente Pero en el Medio Tienen Unas Rayas Que se le Hacen Que son Super Feas Y antiestéticas Así que No No me Gusta Por cierto ¿Cuánto Vamos? 40 Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dijen un buen Like Y nos vemos En el siguiente Episodio Para mucho más De Mi Carco Dragon Temporada 2 Con Black Drake Y la Maus Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau